Yo también tengo pareja, es una fantasía, no pueden cometer más errores Bueno chicas, no se enojen, está bien Bueno, pero contestó muy como un pirata, perdón Ahora son dos piratas para vos Me está escribiendo tu mamá Ahora Dora dice me gusta como yerno No, porque Dora es kirchnerista, para mi mamá todos kirchneristas son para la palabra Me parece que no sabés lo que me está contando Me dice con Santoro me maté en el barrio chino Ay es verdad, lo increpó Él estaba haciendo campaña, es un cagón me dice Dora No, no, no Es que me arruinan los amantes ¿Por qué se peleó con esto? Porque le fue a reprochar cosas seguro de Cristina del gobierno Me encanta, me encanta